Hoy viene a hablarle de Cristo a la humanidad Todo el que en el que hieren se salvará Todo el que no le han aceptado se quedará Todo el que nace de nuevo heredero será Hoy viene a hablarle de Cristo a la humanidad Vida eterna con mi Cristo podrás lograr El que contra Dios se vuelve morirá Todo el que nace de nuevo heredero será Yo quiero ser heredero de Dios Porque de tal manera el mundo amó Que a tu único hijo le dio Que en una cruz por ti por mi murió Yo quiero ser heredero de Dios Porque de tal manera el mundo amó Nuestros pecados en la cruz perdonó Y eternidad es por su llegada sanó De aquí cerca la venida de mi Señor Del cielo vendrá de noche como un ladrón Viene a arrebatar a todo el que en el creyó En una nube nos iremos a reinar con mi Dios Que en una nube nos iremos a reinar con mi Dios Ya se acerca la venida de mi Señor Veremos la luz del día y su resplandor Todos los que fuimos fieles al Salvador En una nube nos iremos a reinar con mi Dios Yo quiero ser heredero de Dios Porque de tal manera el mundo amó Que a tu único hijo le dio Que en una cruz por ti por mi murió Yo quiero ser heredero de Dios Porque de tal manera el mundo amó Nuestros pecados en la cruz perdonó Y eternidad es por su llegada sanó Oh, 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 oh Y eternidad es por su llegada sanó No, 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 no dé Franke No, 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 no me voy a esperar Si me gusta mi Dios Nuestra canción No eres tu hijo No, eh